Efectivamente, tarjeta amarilla, la segunda del partido. Segunda del partido, la segunda para un jugador del Chelsea, la vio... Cuidado que va a venir, esta la pone para Eto'o, posición de corazón. Bueno, tengo dudas. Creo que sí, pero tengo dudas. Yo creo que no era, eh. A mí me da que estaba en línea, se queja y suele todo el lamento del delantero Camerunés del Bábeto. Cuidado, Eto'o, en Caterri la pone para Henry, se da media vuelta acá a Henry y no hay nada. No pita nada, protesta el cabrón, se la lleva Ivanovic. La saca larguísima para Bromac, que ha controlado, cuidado. Tiene el apoyo de Avidal, juega con Messi, paré para Iniesta, falta de bala. Muy clara, muy clara la falta de bala para mí de tarjeta. No la vas a entrar, Guardiola está pidiendo, Iniesta también está pidiendo. No, lo que piden es la tarjeta. Toco bala, sigue Leo, dentro del área, la pelota. Bar no lo controla bien, pero en líneas generales muy bien y sobre todo Sergio Busquets, que Iniesta... Víctor Valdés reclamaba a Drozba penalti. Yo creo que en esta ocasión no lo había. Y... No, para nada. A penalti. No, no, no. Ha tocado la pelota de Drozba. Yo creo que le ha tocado la pelota y allá Ture abajo. Madre mía, es potentísimo, Michael. Toca la pelota, ¿eh? Sí, sí, no, penalti, no. Toca la pelota. Para Maludá, el balón al centro arriba para Drozba. Drozba la quiso dejar, ha cortado bien. Bueno, Drozba va al suelo. Drozba hará el muerto a partir de ahora, porque... Hombre, quien toma a Alex Ferguson como a Rafa Benítez, y a Asim Wenger le considere el mayor tramposo del fútbol inglés. Yo creo que no hay ninguna intención de Avidal. Yo tampoco. Ninguna intención de Avidal. Y el árbitro está en una posición perfecta para verlo. No hay ninguna intención de Avidal en derribar a nadie. Ninguna intención de derribar a nadie. Yo no creo que Avidal hace nada para estar expulsado. De generoso, Turicis, sin embargo... Oh, madre mía, ¿dónde le pega, man? Le pega arriba de la...